Continuamos en Energía Total y lo prometido es deuda, señoras y señores. Ya con nosotros están las voces de esta increíble agrupación y los músicos también, Louie y Kim Richards. Ellos son un corazón. Bienvenidos a su casa, Energía Total en CBC La Voz. Gracias por estar. No, gracias a ustedes. Estamos muy contentos de poder nuevamente estar con ustedes. Gracias por todo su apoyo y por compartir nuestra música. Es un gusto para nosotros, de verdad que sí. Buen contenido. Emocionados, cuéntenme. Son ya 10 años de ministerio. Eso se dice fácil, pero yo sé que conlleva mucho. Cuéntenme. No, es una locura. No sé cómo se siente Louie, pero yo platicaba con algunos de la banda hace poquito y les decía que ya me siento grande, ya me siento vieja. Ay, no. Y al decir, llevo 10 años haciendo esto, ahí revela un poquito mi edad. Pero no, la verdad es que nunca nos podríamos haber imaginado la fidelidad de Dios a través de estos 10 años con los mil cambios y facetas que la música de un corazón ha tenido. Creo que no cabe duda que Dios ha estado con nosotros en cada paso del camino y pues qué mayor privilegio. Pero no sé, Louie, ¿tú cómo te sientes? Sí, no. O sea, definitivamente ha sido una aventura y creo que desde el inicio pues nunca lo planificamos de esta manera. Realmente todo nació siendo una conferencia anual en Ciudad Juárez y de ahí nació todo. O sea, ese era el plan original, ¿no? Y de ahí Dios tenía mejores planes y a nosotros nos tocó solamente como tratar de navegar y ser responsables con lo que Dios había puesto en nuestra mano. Y pues todo eso nos llevó hasta este momento, 10 años después, y súper agradecidos de ver la fidelidad de Dios y su gracia porque definitivamente no somos nosotros. Él es quien ha reto las puertas y quien ha sido tan bueno en todos estos años. Vamos a hablar un poquitito antes de entrar en esta celebración que vamos a llamar por siempre, que ustedes le han llamado así, de esos inicios. Es bonito recordar, digamos, cuando les tocó poner las sillas, cuando estaban a la expectativa, cuántas personas vendrán, será que esto se llena, será que no, qué va a decir la gente. Esas cosas son lindas recordarlas porque como dices, Louie, nos hablan de la fidelidad de Dios. Sí, bueno, yo, es extraño porque yo todavía me siento así cada vez. Es como llegar a gente, escuchar la canción, será que resuena, o a un nivel más profundo, ¿no? En realidad, será que sí reciben algo de parte de Dios con nuestra música porque al final del día eso es lo único que queremos, ¿no? Más entretenimiento no necesitamos, pero creemos que canciones llenas y ungidas del Espíritu Santo, eso es lo que tantos de nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, siempre que vamos a hacer cualquier tipo de proyecto de evento, en realidad, yo me sigo sintiendo así, ¿qué será que Dios, por favor, por favor, si tú no unges ese proyecto, en realidad, si tú no edificas la casa en vano, trabajamos, ¿no? Pero me acuerdo mucho los primeros años que, bueno, yo estaba de voz de apoyo, Louie estaba de guitarrista eléctrico. Ni él ni yo comenzamos como las voces principales de la banda, y es muy extraño como que una banda sobreviva a ese tipo de cambios, ¿no? O sea, tanta alteración, pero creo, creo yo que lo que nos ha mantenido fuertes y lo que ha sido como nuestra ancla, nuestro norte, es que siempre hemos ligado, 100% hemos estado plantados en la iglesia local. Al final del día, más que músicos que congeniamos y decimos en una banda, mucho más que eso, somos un grupo de alabanza de nuestra iglesia local y creemos en la iglesia local, tenemos a nuestros pastores que nos ayudan y entonces, de cierta manera, siempre nos ha ayudado verlo como un servicio. Estamos sirviendo a la iglesia, estamos sirviendo a través del don que Dios nos ha dado. Entonces, en un sentido, nada ha cambiado y en otro, todo, todo ha cambiado, ¿no? Sí, tendríamos que admitir que sí, sí es cierto. ¿Cómo mantienen esa frescura, incluso cuando se van a sentar a componer y a escribir, esa conexión realmente con lo que cuenta? Yo creo que la palabra que usiste, la profundidad, ¿cómo haces? Dime que vas de prueba en prueba. Una mezcla de todo. O sea, si no, definitivamente todo lo que vivimos nos inspira a crear el contexto y siempre que estamos creando, estamos teniendo en mente la iglesia local y que es lo que estamos viviendo como iglesia, que es lo que es el himno, que en ese momento necesitamos todos. Y creo que eso ha sido como el factor para nosotros. Creo que sí hubo temporadas hace años donde quizá podíamos empezar a crear pensando en qué puede funcionar o qué podría quizá conectar con las personas, que es normal y de alguna manera tienes que estar consciente también de eso al crear música. Pero siento que estos últimos dos años Dios nos ha llevado a, desde pandemia en adelante, desde todos a la mesa y ahora es un nuevo proyecto. Más que eso, en nosotros mismos como individuos y como iglesia y como banda, crear canciones que nos ministren a nosotros. Entonces, a mí me encanta que cuando nos presentamos en cualquier lugar o estamos escribiendo o cantamos una canción nuestra, esa canción a mí me toca. Me llevo un momento donde necesité, donde necesito a Dios y es muy loco porque para nosotros últimamente, digo, hablo por mí, pero sé que también para Kim, los últimos conciertos que hemos tenido han sido súper emocionales. O sea, empieza la música y hay algo en nosotros que se despierta y que crea este... Ajá, empezamos a llorar y ya no buscamos... No nos importa si hay luces, no nos importa si el sonido está como nos gustaría o nuestra mezcla, nos importa conectar con el lugar y si podemos lograr al menos unos segundos de conectar este momento de cielo en la tierra, para nosotros es todo. Y eso es lo que ahora tratamos de hacer también con las canciones, que sean canciones que conecten nuestro corazón con el de Dios, creyendo que también otras personas van a ser bendecidas a través de estas canciones. Esta es especial porque esta yo creo que es un testimonio del agradecimiento de lo que Dios ha hecho, ¿no? En los 10 años. Entonces ustedes deciden, bueno, ahora vamos a sacar todo el gozo, toda la alegría, demostrar que realmente es un camino donde hemos visto la mano de Dios. Esto lo crearon obviamente con eso en mente, ¿cierto? Sí, sí, totalmente. Creo que esta canción... Bueno, Luis compuso la mayoría, pero creo que es como si pudiéramos resumir el clamor del corazón en una canción. Los versos como concientizan, más bien que estamos conscientes de que es un mundo lleno de muerte y que hay estas necesidades y que estamos en dolor, pero luego el coro cambia y fija la mirada al cielo, y es muéstranos tu corazón, redirecciona, ¿no? Y luego el puente ya es mera exaltación y creemos que al final del día ese es como el proceso que vivimos en esta realidad caída, en este mundo que sí está lleno de dolor, que sí está lleno de muerte, pero al fijar los ojos en Jesucristo encontramos esa fuerza interna para aclamar y luego encontramos ese descanso en la adoración, ¿no? Pero no sé, Luis, ¿tú qué piensas? Sí, para mí esta canción es una mezcla de muchas cosas, pero definitivamente venimos saliendo de pandemia en donde, gracias a Dios, estamos aquí todos bien, pero sí perdimos a mucha gente en el camino, ¿no? y eso nos dio una gran lección de valorar el tiempo que tenemos y obviamente teniendo esto en mente, pues ya por dos años y después viene, para mí, cuando estaba escribiendo esta canción y sobre todo el primer verso, justo estaba sucediendo lo de Ucrania, la guerra en Ucrania, y todos los días abrías o veías las noticias y esa era la noticia, ¿no? Y obviamente te parte el corazón ver todo lo que está pasando y eso es muy visible esa guerra, pero hay más, ¿no? Y te das cuenta de que sí vivimos en un mundo roto en donde aún en este año 2022, en donde todo ha progresado y tecnología y mil cosas, y aún así seguimos regresando a nuestro antiguo camino de guerra y de prepotencia y entonces Versos para mí era el poder describir nuestra situación actual. Coro era, como comentaba Kim, es una oración, es nuestra petición, es muéstranos tu corazón y el puente para mí es lo más importante porque es lo que nos redirecciona a Dios. Y al final del día, el poder decir por siempre, tú brillarás, por siempre tú reinarás, es si vivimos en este contexto de muerte y donde todas las cosas van en decadencia, pero aún así tú reinas, aún así tú eres bueno y eso nunca va a cambiar. Y siempre podemos voltear nuestra mirada y aunque todo se esté cayendo a nuestro alrededor y aunque todo esté saliendo mal, podemos voltear nuestra mirada a Jesús y saber por siempre Él va a reinar y Él tiene, Él nos tiene en sus manos, vamos a estar bien. Quizá no las cosas van a salir como quisiéramos, pero siempre vamos a estar bajo su cuidado y eso es lo único que importa. Yo creo que por eso es que transmite tanta paz. Siki, ¿me ibas a agregar algo? No, 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 totalmente. Estaba dándole retroalimentación. Sí, muy bien. ¿Y de quién fue la idea de poder traer a los intérpretes originales? Tengo entendido que lluvia, ¿cierto? Steven Richards, ¿cómo sucedió eso? Bueno, ellos son nuestros hermanos. De hecho, Lluvia es hermana de Louis y Steven es mi hermano y ellos están casados. Ah, muy bien. Todo quedó en familia. Somos casi familia, sí, somos concuños. Pero es muy curioso porque ellos eran las voces originales de un corazón y hace aproximadamente cuatro años, cinco años, Dios pone su corazón en emprender algo nuevo y nos heredan la banda, por así decir. Entonces, ya no pensábamos que íbamos a hacer música con ellos en mucho tiempo, ¿no? Y justo, justo unos meses antes de terminar de producir la canción que mi hermano Steven produce y nos estaba ayudando con partes de la producción, se despeja su calendario por completo, otra transición de vida y nos dice, oye, pues estamos para servirles, ¿no? Lo que necesiten, ya podemos colaborar en lo que sea. Y justo esta canción, pues es la canción de los 10 años y se viene todo un álbum, pero bueno, ya lo dije, ¿no? Pero... Ah, por favor. Me gustan las exclusivas. Sí, sí, ya lo dije, todavía no se anuncia oficialmente, pero ya lo saben aquí. Pero justo se venía todo el álbum y no, pues fue, no la tuve que pensar dos veces, ¿no? Fue, por favor, canten con nosotros. Sería súper significativo, además de que cantan increíble. Y de hecho, la canción no estaba terminada, entonces tuvimos tiempo de que ellos hasta añadieran un poco de composición. Entonces esta canción es una total colaboración con ellos y me encanta porque no lo habíamos hecho en casi cinco años, siendo que ellos eran el corazón de la banda, ¿no? Entonces qué bonita manera de cerrar el ciclo de los 10 años y de celebrar. Pero sí, salió así en la mesa, en una conversación. Fue muy casual porque somos familia y nos vemos muy seguido. No, y qué bueno precisamente que hay como que una representación de cada lado que cada uno puede aportar a mi hermana, a mi hermano. No, entonces sí funciona muy bien. Lo grabaron en vivo. Cuéntenme de esa experiencia porque a nivel técnico, uno que trabaja en esto está temblando, se come las uñas porque cualquier cosa puede pasar. Horrible, sí. El estrés previo es desgastador, pero lo grabamos durante la conferencia de la cual hablaba Luis, que así nació la banda a raíz de una conferencia y queríamos crear música para la conferencia hace 10 años y ya después la música despegó. Pero la conferencia la seguimos haciendo una vez al año y queríamos terminar, bueno, cerrar este ciclo de 10 años que luego comienza otro nuevo, ¿no? Pero grabándolo desde la conferencia porque era muy memorable, ¿no? Entonces con las mil cosas sucediendo intentamos ahí. Nuestro equipo técnico es excelente y ensayamos muchísimo y pues sí, lo capturamos ahí en vivo. Obviamente algunas cosas se tuvieron que corregir después, por eso suena muy, muy bien producido, no es como que todo sonó así en vivo, pero la esencia y la mayoría de la música se capturó en vivo y más que nada creo que se captura el espíritu que había en el cuarto, que era un ambiente eléctrico, la gente estaba muy feliz y estrenamos esta canción y fue muy especial para todos nosotros, creo. Todos estábamos llorando, yo me estaba intentando aguantar las ganas de llorar porque si no me tiembla la voz, pero fue muy bonito. Es parte también de eso, qué hermoso. A mí me gustaría de verdad ahora preguntarles así de manera personal, ¿cómo han crecido ustedes? Son 10 años, son muchos cambios, hemos visto muchas cosas, incluyendo, como decía Luis, esta pandemia global, que tristemente nos unió a todos, pero que también lo cambió todo hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo sienten ustedes de manera personal que han crecido incluso en su relación con Dios? ¿Quieres tú darle algo? Sí, ha sido toda una aventura y un privilegio, el poder crear algo y que resuene en las personas. Es por un lado muy agradecido con Dios por esa oportunidad que ni siquiera buscamos, pero se vio. Y creo que algo que en estos 10 años he aprendido y me ha formado es el poder salir de nuestro contexto de iglesia y poder ir a diferentes lugares, pero no por el hecho de viajar, sino por el hecho de conocer lo que Dios está haciendo en otros lugares que quizá no lo hacen de la misma manera que nosotros. Y está bien. Y hemos logrado ver una diversidad en la iglesia y nos encanta el poder bendecir a la iglesia local en donde sea y aprender de todos los lugares a donde vamos y con cada persona que conectamos. Y para mí eso ha sido de las cosas que más me han formado en mi vida cristiana, el entender que las cosas no tienen que ser quizá como yo pienso que tienen que ser y esa es la única manera, el poder conocer diferentes iglesias, pastores y ministerios y el entender cómo Dios los está usando a ellos en su contexto y eso nos ayuda y creo que nos ha formado en nuestra vida espiritual para honrar y también para, por otro lado, para apropiarnos y decir, ok, Dios los usa de esa manera, Dios los usa a nosotros de esta manera y vamos a honrar eso y caminar en esta dirección haciendo lo que Dios nos está llamando a hacer. Muy bueno. Creo que yo diría dos cosas que siento que Dios me ha enseñado a través de estos 10 años. Bueno, hay muchísimas, ¿no? Pero la primera es que cuando Él te llama a hacer algo, Él te capacita. Para mí han sido unos años cruciales donde he hecho cosas que nunca me imaginé que tenía la capacidad de hacer y creo que ha sido 100% la gracia de Dios para la tarea encomendada, ¿no? Decíamos, heredamos la banda, yo nunca había compuesto antes de esto, había compuesto un par de canciones con la ayuda de gente y de cero a 100, un día para otro, teníamos que componer. Gracias a Dios estaba Luis conmigo. Luis es excelente compositor y sí, era como, a ver, te voy a mandar mis ideas, pero a tener que producir, tener que liderar. Aún vocalmente, yo me consideraba una voz de apoyo. Yo nunca había dirigido de la manera en que lo hago ahora y a través de estos 10 años Dios me ha enseñado que cuando Él te llama a algo, Él te va a dar la gracia para hacerlo. Bueno, nunca se trató de tu capacidad, se trata de su capacidad, de sus fuerzas, pero sí tenemos que dar el paso de fe, ¿no? Y la otra cosa que últimamente, especialmente después de la pandemia, y ahorita lo mencionó Luis un poquito, es que todo se trata de Jesús y de ser auténtico a lo que Él te ha hablado, a lo que Él te ha revelado. Suena muy cliché, yo sé cómo suena, pero es tan fácil en el mundo de los artistas cristianos el empezar a perder el piso o empezar a perder el enfoque, empezar a fijarte en los números, ¿no? En cuánta gente lo ha visto, en cuánta gente te sigue, en qué tipo de canciones a la gente le gusta, y muchas veces se pierde el enfoque y el corazón detrás del arte, detrás del mensaje comunicado, ¿no? Y para mí estos últimos años creo que quitaron todo tipo de, no sé, de, ¿cómo se dice? De pretensión, de máscaras, de todo tipo de hype, así le llamaríamos por acá, y creo que se quedó la mera y la pura hambre por Jesús y viendo la necesidad en nuestro mundo. Creo que personalmente me considero que estoy más enfocada que nunca en lo que importa, obviamente imperfecta y todo, pero como que ya estuvo de lo falso, ya estuvo de las estrellas, ¿no? El estereotipo, y levantemos y edifiquemos la iglesia que tanto necesitamos ver en nuestro mundo, ¿no? A través de canciones auténticas y a través de personas reales, sirviendo a Dios con el talento que Dios les ha dado, pero personalmente así me encuentro en este tiempo de vida y se ve en cada presentación que hacemos, aún en las canciones, como que sí amamos la música y sí vamos a adornar y vamos a hacer cosas y vamos a explorar, pero al final del día si no comunica y si no es genuino y si no habla de Jesús, no lo vamos a hacer. Y me da gusto poder decir eso porque creo que en otras temporadas de mi vida la presión social en momentos me ha afectado, pero ahorita no. No sé si fue ser mamá que me quitó como que, no sé, eso me cambió mucho mi perspectiva para bien, pero bueno, ya les he hablado. Creo que también pueden ser los 10 años. Yo todavía no soy papá. Pero tú parece que cuidas a todos los de la... Yo siempre les doy... Yo tengo medicina todo el tiempo, si alguien está enfermo puede venir conmigo y puedo inyectarlos también. Y es el primero en llegar a los ensayos, ¿verdad? A veces. Aunque yo soy mayor que el perón. ¿Ah, sí? 100%. No. Yo soy muy niño y no se nota, pero sí soy. No. Pero no, él es el papá, yo no. Pero es la tía que trae la diversión. Bueno, siempre hay una tía de esas en la familia. Que rompe las reglas. Sí, sí. Que rompe las reglas. No, pero... Pero sí. Siento que han sido los años los que han moldeado como que... Sí. Nuestra manera de ver y de pensar todo lo que hacemos. Y creo que es eso, lo hemos hecho tanto tiempo y ya pasamos por todas las etapas de ser o intentar quizás ser algo que no somos. Y no funcionó. Y ahora terminamos siendo lo que realmente somos y siento que nunca nos habíamos sentido tan cómodos en nuestra piel creando música y adorando. Ya. Y obviamente estamos muy jóvenes y vamos a seguir encontrándonos, ¿no? Pero sí se ve una gran diferencia. La sentimos, ¿no? Aún en nosotros mismos de unos años para acá. Y sin embargo, pudiéramos decir que hay personas que lo han hecho también por mucho tiempo pero tal vez no han perdido, como decías, el hype. Entonces, hay algo más que los años. Hay algo más. Es tal vez una búsqueda. Es tal vez un deseo de no desconectarse con Jesús, de no desconectarse con el llamado, con el propósito. Independientemente de los años, porque conocemos personas mayores que son inmaduras. Y conocemos personas jóvenes que tienen una sabiduría bárbara. Entonces, tal vez, quién sabe, lo próximo en un corazón sean, pues, consejos para mantener una relación con Dios profunda, para no desconectarse, tantas cosas. ¿Cómo se ven ustedes ya para concluir y irnos directamente a la presentación de Por Siempre, grabado en vivo de Un Corazón, ya para cerrar? ¿Cómo podemos y qué podemos esperar de Un Corazón en los años a venir? Bueno, yo me encanta decir que vamos a seguir experimentando con géneros musicales porque más que músicos, somos evangelistas y creemos en comunicar el mensaje como Dios nos lo revele, así lo vamos a comunicar. Obviamente, el mensaje siempre será el mismo, pero en cuanto a sonidos, a experimentar, creo que nos quedan unos buenos años de experimentar todavía, quizás en lo urbano, quizás en diferentes... Ah, vamos a ver qué es lo que Dios pone en nuestro corazón, pero definitivamente vamos a seguir experimentando con la música porque creemos que Dios también nos llamó a eso, a traer esa frescura y esa innovación. Sí se puede, ¿verdad? Pero en realidad pienso yo que lo más, más, más que sentimos en nuestro corazón para los próximos 10 años es que queremos seguir componiendo música para la iglesia, porque todos, y creo que eso es parte de no perder el piso, ¿no? Todos estamos 100% plantados en nuestras iglesias locales, si no es que trabajando, si no es que pastoreando en nuestros casos, pero eso nos mantiene muy en contacto con la realidad de las cosas, ¿no? Y eso creo que te mantiene con los pies en la tierra por el dolor y la realidad de lo que te rodea. Entonces, queremos componer música que edifique la iglesia dentro y fuera de las cuatro paredes, creo yo, eso es lo que, lo que espero con el favor de Dios podamos seguir haciendo por los próximos 10 años. Sea reggaetón o sea del género worship, no me importa, pero, pero vamos a seguir haciendo música que edifica la iglesia en el nombre de Jesús. ¡Mamá! Luis, necesito un Tylenol, me está doliendo un poquito la cabeza y tengo que cerrar la entrevista por eso. Ahí vengo. Si estuviéramos juntos, aquí tengo, te lo prometo. Muchas gracias, ya sé que puedo contar contigo. Tenemos que irnos, muchas gracias a ambos por estar aquí, gracias, un placer y por supuesto nos vamos a ir con este gran estreno acá en casita por siempre. Les queremos muchísimo y esperamos sinceramente que continúen haciendo eso que hacen también, no, traernos esos temas. No, gracias a ustedes. No, no, es un placer siempre estar con nuestra familia y acá es, y nomás gracias por escuchar nuestra música, por apoyarnos y por seguir edificando el reino allá desde su esquina y nosotros en la nuestra, pero esperamos que disfruten por siempre. Luis, sin palabras. Es que fue un cierre tan perfecto que no lo quise arruinar. Exacto, no se le puede agregar más nada. Este es el momento perfecto para que lance la canción. Ahí está, nos vemos pues. Listo, muchísimas gracias. Lo voy a volver a decir, disfrute. Listo, nos vamos. Un corazón con nosotros y por siempre. Listo, nos vemos en el próximo episodio. Listo, nos vemos en el próximo episodio. Listo, nos vemos en el próximo episodio.